MIE 27 de junio de 2018 12 y 20 Andrés Manuel López Obrador Foto propiedad de Tomada de Video México Andrés Manuel López Obrador espera que el día de hoy sea la última vez que participe en una campaña presidencial porque confía en resultar electo este domingo 1 de julio. A través de un video, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia invitó a asistir este miércoles a partir de las 16 horas al Estadio Azteca para el cierre nacional de la tercera campaña a la presidencia que encabeza. No quiero ser tajante, no sabemos que nos depare el destino. Yo deseo que sea la última campaña en la que participo en mi vida. Andrés Manuel López Obrador el candidato mencionó que el día de hoy aparecen varias encuestas y en todas está en primer lugar con amplia ventaja. La encuesta publicada ayer por México Elige SDP Noticias le da una ventaja de 14 puntos sobre el segundo lugar que comparte José Antonio Midi y Ricardo Anaya. Desde las 4 de la tarde hay que empezar a llegar al estadio, porque es con boletos. Hay boletos disponibles ahí, en el Estadio Azteca, y por ahí nos vamos a encontrar, comentó el morenista. López Obrador aseguró que de ganar este primero de julio va a cumplir todos sus compromisos y no va a decepcionar, no les voy a fallar, prometió. ¿Cómo se puede ganar? ¿Cómo se puede ganar? López Obrador ¿Cómo se puede ganar?